Subiendo como la espuma aquí, voy poco a poquito y sin mirar para abajo porque me ha pasado y a veces me caigo Hay que ser como una fiera, lo que uno lo ve, a veces me trea porque ya huele por dar más boletas, también con la flea Pa' que no apague la lumbre aquí, traigo más pocote por sí Ya estás coneciendo, me duro en la noche, me viene la pata cuando haga coche Así somos los del rancho, a veces a pie, a veces en carro Chao